Ana Victoria Beltrán, también conocida en esa serie como Daniela, está hoy con nosotros y te quiero dar la bienvenida, bienvenida aquí a las dos orillas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, casi que no podemos vernos, pero aquí estamos. No, aquí estamos, sabemos que en Bogotá llueve, relampaguea, pero es que nada nos detiene, como quien diría sin miedo al éxito, ¿verdad? Sin miedo al éxito, eso dice un papá de una de mis estudiantes, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, toca. Oye, Dani, además que, pues bueno, Dani o Ana Victoria, ¿cómo te dicen más la gente en la calle? ¿Qué te dicen en la calle? No, pues muchos me dicen, Dani, pero ya que tú eres parte de las amistades, por favor, dime Ana Victoria. Claro que sí, sí, no Ana, Ana, porque además yo quiero comenzar esta entrevista diciéndote, pues, felicitaciones, porque sabemos que acabas de recibir un grado honoris causa, además, en administración de empresas con énfasis en gestión social, mejor dicho, esa pilera. Felicidades, felicidades. Muchas gracias, sí, podría decirse que es un diploma más, yo soy diseñadora de modas, de profesión, tengo una especialización en vestuario para artes escénicas, y una especialización en pedagogía y docencia. Y ese honoris causa, no, pues fue una sorpresa para mí, me pareció, pues muy bonito. No sabía lo que era, hasta que me explicaron, y bueno, no, pues muchas gracias, qué bonito. Además de todo, también eres actriz, madre, emprendedora, todo en uno, todo en uno, Ana. Y entonces ahí uno se pregunta, pucha, pues una vida realmente entregada al trabajo, porque sabemos también que empezaste a actuar desde los siete años, luego llega Padres e Hijos a los trece, y allí estás hasta los veintinueve. Vámonos un poquito atrás. Padres e Hijos, cuando llega esta serie, esta producción a tu vida, tú tienes trece años, como bien lo decíamos, ¿cómo fue ese primer día en escena? ¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, acción, empezamos? ¿Lo recuerdas? Bueno, mira, yo, por fortuna, cuando Padres empezó, el director era Roberto Reyes, que en paz descanse, y yo lo primero que hice en televisión lo hice con él, en musidramas, cuando tenía realmente seis años. Y pues ya lo conocía, ya sabía cómo era. Yo me considero una actriz muy disciplinada, que siempre tenía como la letra, juiciosa, hago caso. Entonces, digamos que para mí fue un reto, porque allí trabajaban, pues, grandes actores. Estaba Luis Eduardo, Luis Estela, Margalida Castro. Y uno, pues, va creciendo viéndolos a ellos en televisión, pues era un honor estar con ellos en el set. Y no, pues, yo me sentía feliz. Para mí, padres e hijos fue toda una experiencia, porque crecí, pasé mi adolescencia, mi adultez, me volví mujer, y pues aprendí muchas cosas, ¿no? De la vida, me la pasé mi vida en un estudio. No, no hacía nada más. Entonces, no, pues, eso es algo como enriquecedor. Y a su vez también como que cuando se termina queda uno como, uy, ¿ahora qué? Porque has hecho, has estado ahí como todo el tiempo. Y quedas como, uy, miércoles, ¿y ahora qué hago, no? Es como un arma de doble fil. Pero yo siempre estaré muy agradecida, porque, pues, a Daniela la conoce todo el mundo. Y eso es un punto de favor para lo que hago hoy en día. Claro, es que es uno de los personajes más queridos, también controversiales, por qué no decirlo, pero más recordados de la pantalla chica de Colombia. Trece años empiezas en padres e hijos, pero sales de ahí, o más bien como que la participación de Daniela termina cuando tú tienes veintinueve años, si estamos en lo correcto. ¿Y cuándo veintinueve? ¿En qué año se acabó padres e hijos? Yo no me acuerdo. En el dos mil diez. Entonces tenía treinta años, hace doce años se acabó. Tengo cuarenta y dos. Entonces, es tremendo, claro, porque como bien lo mencionabas, pues, casi una adolescencia y adultez, todos, toda la década de los veinte entregada a, pues, la actuación, pero también a ser parte de este programa. Y tú recuerdas, no sé si me viene esta pregunta, recuerdas nítidamente cómo fue ese último programa, ese, ese último, ese último, el último capítulo que rodaste con ellos, ¿cómo fue eso? Sí, fue un matrimonio. Nos casábamos todas. Ok. Se casaba Gabriel otra vez, renovaba sus votos, me casaba yo y se casaba, no me acuerdo cómo se llama ese personaje, otro personaje se casaba con el mejor amigo de mi papá. Pero fue, fue lindo y a la vez tenso porque todo el mundo lloraba. Porque cuando toman la decisión de acabar, padres e hijos trabajaban más o menos unas, ¿qué te digo yo?, unas cien personas detrás de porque grabábamos a dos unidades. Y no, pues, todos lloraban tanto tiempo, imagínate, eso fue súper triste, nostálgico. Bueno, pero fue una duda, el último capítulo, vestidos de novia. Eso puede ser, claro, una fiesta a los ojos del televidente, pero pues una tusa muy fuerte para quienes recibían su salario directamente. Porque tanto tiempo, la cotidianidad, bueno, de los que empezamos, que terminamos, estaban solo Roberto, Luis Eduardo, La Negra, que era nuestra maquilladora, y yo, de los que empezamos desde el inicio, nosotros cuatro. Había una productora, Claudia, que ya empezó un poquito después, pero también se podría decir que estuvo casi desde el inicio. Pero nosotros cuatro, sí, desde el primer capítulo fuimos los que terminamos. Entonces, como que acaba un proceso ahí, uno como que no lo cree, pero es una realidad. Y no, lo que pasa es que yo creo, y eso es a nivel muy personal, uno debe verle el lado bueno a todo lo que pasa en tu vida, ¿no? Son ciclos que inician, que terminan. Este, fui muy bendecida porque duró un montón de años, pero pues tenía que llegar en algún momento a su fin, ¿no? Y uno, pues, continuar. De igual manera, hacia los últimos capítulos, bueno, empezó una historia mía, pero yo llevaba grabando un poco menos, porque estaban otras historias. Entonces, pues normal, esto es así. Antes duramos un montón de tiempo. Uno graba hoy en día una producción y dura tres meses, cuando mucho. Claro, y ahí de paso tú también hiciste pregrado, posgrado, maestría, doctorado en actuación. Y nada más ni menos, pues con varias de las figuras que hoy en día suenan mucho, no solo aquí a nivel nacional, sino internacional. Varios de esos, además, fueron los novios de Daniela Franco. ¿Cuál fue el novio más chévere que tuvo Daniela Franco? Yo creo que Diego. Diego siempre será el más recordado porque fue el primer esposo de ella. Y además, Diego es un ser maravilloso, que le ha ido súper bien, es un hombre muy exitoso, es un bacán. Somos muy buenos amigos, no somos compincheros de hablar todos los días, pero Diego con VIP me ha apoyado un montón. Dieguito es un sol. Pero yo, sin embargo, me hablo con todos, con la mayoría, Ricardo Herrera, que fue JP el último. También tenemos una excelente relación y somos muy parceros. Pero pues como los esposos, ¿no? Fueron como los más significativos con los que ella se casó, ¿no? Cristóbal, pues Carlos sí está en otro país, ese sí está perdido del mundo y de la parándula. Pero yo creo que Diego y Ricardo son los más representativos, ¿no? Los más representativos, bueno, claro. Y es que Diego, pues también está ahí muy, muy, muy recordado, pero muy claro en todo lo que pasa a nivel parándula nacional. Hablamos de pronto del más, uno diría calavera. Uno siempre tuvo un novio tóxico, un novio que nada que ver. Daniela Franco no es la excepción. ¿Cuál es el novio como más maluquito que ella tuvo en la serie? No, a Daniela le pusieron nombres muy guapos. Eso, no, todos estaban lindos. Unos de repente más tornidos que otros, otros más delgados. Pero galanes al fin de cuentas, todos eran galanes. Y no solo los amigos, sino los amigos de ella. Lincoln hizo de mi mejor amigo, Carol, Manolo de mi hermano. Entonces, Juan Pablo Obregón también hizo de mi hermano, que también precioso. Entonces, yo estaba rodeada por novios, por hermanos, por amigos. O sea, eso, caldo de ojo. Y no solo eso, también a nivel personal, y bien lo mencionabas, son personas que se vuelven buenos amigos, buenos compañeros de viaje y que se apoyen en sus emprendimientos. Pero también hoy en día, hoy en día siguen manteniendo contacto. ¿Con quiénes mantienes contacto todavía de esa época, padres e hijos? O más bien, ¿quiénes se han vuelto amigos entrañables? Mira, yo no soy muy compinchera, pero lo que te digo, Diego y Ricardo siempre han estado ahí para apoyarme en las cosas que, cuando empecé mi emprendimiento con VIV Estudio, somos una academia de educación y entretenimiento. Tenemos diferentes programas académicos, actuación, modelaje, danza, canto, teatro musical. Yo me acuerdo que yo llamé a Ricardo, llamé a Diego, les dije, miren, estoy empezando con esto, ayúdame con un saludo, el boyaco, un boyacomán. Y ellos siempre, Anita, lo que necesites, claro que sí, con la mayor disposición. A pesar de que yo no soy compinchera, ¿ya? Soy más bien, yo soy muy como, es un defecto que siempre he tenido, yo no soy así, uña y mugre. Te puedo decir, a ver, del medio, Susana Rojas es parcera mía, mi mejor amiga es actriz, pero del teatro. Pero yo no soy compinchera como para decir, no, mira, nos conocimos en Padres e Hijos y bien días, mejor dicho, somos uña y mugre. No, pero pues sí, me hablo con bastantes de la serie porque es que por ahí pasó mucha gente. Y siempre que me encuentro con cada uno, con Margalida, que estuvimos en Masterchef, con Omar Murillo, con, bueno, cualquier cantidad, siempre va a ser un encuentro muy grato. Con Caterina Escobar, que estuvimos en otra novela, siempre va a ser un encuentro grato porque fueron buenos compañeros, fueron muy generosos conmigo. Y hablo de generosos porque cuando tú actúas es importante tener compañeros generosos porque eso no hace que solamente brille uno, sino que también brillen ellos. Entonces tú te encuentras en el camino personas muy generosas que siempre que las ves, y ahorita pues decirte los nombres no termino nunca, además que soy re mala para los nombres. Pero, pero es una lista inmensa, porque gracias a Dios yo siempre he tenido buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. No te, no, no, no te puedo decir uno que, no, es que con este me agarré y nos odiamos hoy día, no. Con todos tengo una, tuve una excelente relación, entonces siempre fueron generosos y creo que fue recíproco. Y, no, pues súper chévere, solo buenas cosas que decir y cuando nos vemos, pues qué bacano vernos. Por ejemplo, en el horario nuestras hijas están en el mismo colegio, llevábamos sin vernos ciertos años. No puede ser, qué cuestión, y súper chévere, ¿por qué? Porque ella trabajó en padres, yo soy un poco más grande que ella, y ella entró siendo muy niña. Y fue muy lindo con Lina Televisión y también fue súper chévere porque, pues, compartimos muchas veces. Cuando estuve en campaña, Camila Zuloaga me hizo una entrevista y yo estaba súper nerviosa porque Camila, pues es Camila, en su gremio. Y yo decía, no, me va a acabar. Y yo estaba en campaña política y yo, pues, para nadie es un secreto que yo no tengo mucha experiencia de eso. Pero se portó también súper chévere y fue muy grato. Entonces, yo pienso que eso, la vida, como que recíproca, es un va y viene. Y si tú te portas bien, pues, así mismo, a lo largo de la vida, si te los vuelves a encontrar, pues, va a ser chévere. De acuerdo. ¿Cómo ha sido esto de desmarcarse, pues, un poco de la actuación, un oficio, además, que te acompañó en una parte muy importante de la vida y, de repente, tomar giros, ¿no? Giros, no sé si inesperados, pero, de pronto, incursionar en otras cosas ya sobre los 30. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Y por qué en estas cosas? Yo creo que, mira, el tema de la edad es algo muy complejo en el mundo. Y más en este país, ¿no? En este país, si tú ya pasas cierto límite de edad, los 35, ya estás viejo para hacer muchas cosas en tu vida. Y yo creo que, si se tratara de eso, pues, entonces tuve a mi hija recucha, como dirían los niños. ¡Recucha! Porque yo tuve a mi hija a los 39. Partamos de ahí. Pero yo creo que nunca es tarde para que tú cumples tus sueños y hagas más cosas y experimentes en tu vida, ¿no? Para nadie es un secreto. Seré la eterna Daniela y siempre me dirán Daniela y me reconocerán por eso. Llega un momento donde yo digo, bueno, pues hay que sacarle el jugo a Daniela de cierta manera. No lo hago como debería, porque me dicen que debería hacerlo como más. No soy muy buena en eso, pero pues Daniela es un papel que me acompaña. Y, por ejemplo, los estudiantes que vienen a mi escuela, ellos no saben quién soy yo, pero sus papás sí. Y los traen porque confían en mí. A pesar de que yo no soy la única que les da clase, ¿no? Yo tengo profesores que les dan. Entonces, yo creo que todo son experiencias nuevas. Lo de la política fue un tema que se me dio y fue muy chistoso porque yo me inscribí de manera voluntaria por internet. Yo dije, ¿cómo será esto? Yo no he hecho nunca esto. Me lo habían propuesto alguna vez. Y dije, me voy a arriesgar, pero yo te lo juro, yo nunca pensé que me fueran a escoger. Y, bueno, me escogieron, me entrevistó Carlos Fernando. Y para mí fue un gran aprendizaje porque es que eso es un mundo difícil. Difícil, pero, pues, bueno, tú aprendes de todo un poco y creo que es allí donde puedes lograr muchos cambios para los artistas, para las mujeres, para la parte de educación. Entonces, de repente no llegué. Tuve muchos votos porque yo no le metí un peso a mi campaña, pero tuve casi 5.000 votos, que para mí eso es un montón de votos, de personas que realmente creyeron en mí, en mis capacidades. Pero, bueno, fue una experiencia súper chévere y qué rico. Antes aprovecho para darles las gracias. Sí, votaron por mí, súper bien. Les agradezco enormemente, que Dios los bendiga. Y, pues, es una experiencia, ¿no? La política es algo difícil. Difícil. Claro, claro. Pero, bueno, chévere. A mí me parece genial explorar otras cosas y quisiera cerrar este ratito de conversación, esta entrevista que me honra mucho que nos des este espacio. Pues, para preguntarte si volverías a la actuación. Sabemos que es un reto, obviamente, como no encasillarse solo en el papel de casi una década, poquito más de una década, incluso de Daniela Franco y todos los retos que implican. Pero, ¿te gustaría volver a la actuación de nuevo en la pantalla? Chica, ahorita estás de propio. Mira, qué bueno que me lo preguntas, ¿sabes? Porque es que las personas piensan que yo no actúo es porque no me sale trabajo. Pero quiero aclarar varias cosas. La primera es que casting hago, muchos, de hecho, bueno, algunos los que hago en el perfil. Yo pasé toda mi vida en un estudio. Estoy dedicada a la educación hace más de 15 años porque VIV Studio, que es mi otro bebé, mi hija y mi otro bebé, que es VIV Studio, demanda mucho, mucho de mi tiempo. Yo estoy encargada de toda la parte académica. Me hice una especialización para poder tener más conocimiento, para poder llevar ese conocimiento que he adquirido durante todos los años porque también estudié teatro, actuación. De repente las personas piensan que uno, no sé, yo de la nada llegué a actuar y ya no me preparé nunca. Pero ha sido años de preparación durante toda mi vida que me gustaría poner un granito de arena en cada uno de los chicos que tiene la confianza de venir acá. Y pasé todo mi adolescencia en un estudio. Entonces, ahora mi hija está muy pequeña. Entonces, yo digo, bueno, si voy a grabar algo, tiene que ser algo que de repente no sea tan largo, tan dispendioso. Eso porque una es grabación, tú entras a las 6 de la mañana y son las 11 de la noche y mi hija se... La pandemia me sirvió para poderla ver caminar por primera vez. Que si hubiera estado trabajando, muy seguramente no lo hubiera hecho. Entonces, uno empieza a tener prioridades, ¿no? Y pues una de mis prioridades es la escuela, VIV Studio. Y yo hago teatro, yo actúo acá. Nosotros tenemos en la parte de educación, bueno, los programas y la parte de entretenimiento. Nosotros hacemos cortos, películas, horas de teatro y yo actúo en muchas. Entonces, nunca he dejado de actuar. De repente no he salido en una novela. Aunque este año grabé Enfermeras, yo cada año grabo algo. Ah, no, el año pasado grabé Enfermeras. No, mentira, sí, fue a inicio de año. Enfermeras y como que cada año hago algo. Este año tenía, bueno, un proyecto con el Teatro Nacional que va para el otro año. Y digamos que uno se vuelve como selectivo en eso. Y casi he hecho, pero no es que no lo haya hecho porque no tenga la posibilidad, sino porque de repente hay prioridades. Y para mí en este momento esas prioridades son prioridades. Pero en algún momento se dará. Igual los invitaré a una obra de teatro que tengo, súper chévere, porque damos funciones privadas, pero cuando la tengan temporada, pues nos encantará y también, como te decía, nos honrará mucho también poderte ver ahí. Así que, pues mientras nos llega nuestra invitación formal para poderte ver en puesta en escena de nuevo, o más bien en vivo y directo, pues te queremos agradecer mucho estar con nosotros aquí, Ana. Por favor, evita los aguaceros que se avecinan por aquí en esta Bogotá gélida. Y pues nada, aquí de Parque de las Dos Orillas, bienvenida siempre. Muchas gracias a las Dos Orillas. Les mando un beso enorme, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Que estés muy bien. Chao.